arriba Argentina, especialmente el día de hoy. Exactamente, claro que sí. Y es que ahora le queremos dar la bienvenida a un actor, cantante y productor argentino. Él es Diego Alfonso, quien protagoniza Diario de un Gígolo y además es un gran fan, por supuesto, del fútbol. Bienvenido, mi querido Diego. Hola, bien. ¿Qué te gusta más, ser gígolo o el fútbol? Ah, no, bueno. ¿Cómo? No, igual mi personaje es un poquito más tranquilo. ¿Es más serio? Es un detective, soy el detective Aguilar, así que creo que me quedo considerado argentino. A ver, hablemos de esta serie porque dicen que está muy buena, la vamos a ver, por supuesto, aquí en Telemundo. Cuéntame un poquito de la trama. Pues la trama es obviamente un gígolo que ya sabemos un poco de qué trabaja. Es un acompañante, ¿no? ¿Tú lo andas persiguiendo? ¿Por qué no paga impuestos o qué? Yo lo ando persiguiendo, no tanto por los impuestos, sino porque, bueno, no hace las cosas muy bien y se mete en líos y hace algo que puntualmente un gígolo no debería hacer, que es... ¡Enamorarse! Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sabes eso? Bueno, yo me sé todas las reglas. Oye, pero una pregunta. Freddy, eso suena sospechoso. Me lleve eso de la nada. Pregunta, Diego. Entonces, estrenan en Netflix, están en el top 3 a nivel global. Cuando un actor te llega a esa noticia, ¿qué es lo primero que sientes? Porque es la aceptación del público a un nivel global, valga la redundancia. Fue una locura. Fue una locura entre todos los actores. Están Jesús Castro, Adriana Barraza, Fabiola Campomanes, Victoria White, muchísima gente de diferentes nacionalidades. Esto se grabó en Buenos Aires, además, en Argentina, íntegramente. Entonces, claro, fue converger con muchísimas nacionalidades y gustos y acentos y gustos de comida. Oye, te ves súper diferente, caracterizado en tu personaje. Cuéntame, ¿cómo te preparaste para él? Pues tuve varias referencias, sobre todo en series que a mí me gustan mucho, en inglés y en otros idiomas. Y fui tomando un poquito también lo que yo creía que tenía que ser. Por ejemplo, los anteojos y eso, los lentes, los puse yo. Me dejé un poquito más de barba el pelo, como un peinado no tan así como el mío. Ya la quiero ver, ya me dio curiosidad, ¿eh? Pero como estamos en ese segmento del mundial, también te quiero preguntar, ¿cuál es tu predicción para la selección albiceleste en Qatar 2022, compadre? ¿Cuál es mi predicción? ¿Tú crees que nos podemos conformar con menos? Pero tú, ok, déjate hago esta pregunta, pues. Tú como argentino, ¿le quitarías algo a Lío Messi al no alzar esa Copa Mundial? No, para nada. Bien, bien. Además, todos lo pensamos más hasta por él, que es lo que le falta. Claro. O sea, lo que le falta para ya ser como consagradísimo. Pues ya, ¿qué más quiere? Eso es lo único. Tiene todo. Literal. Sí, ya lo tiene todo, literalmente. Ya lo tiene todo. Sí, sí, sí. Sí llega la renta. A ver, a ver. A ver. ¿Tú sabes dominar la pelota? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Algo, ahí te va. No, yo soy malísimo. Yo por eso hablo de los deportes y no los juego a nivel profesional. Bueno. Gracias, Diego Alfonso, por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.